Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la vida me da igual Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, ya no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual No, 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 no Gracias por ver el video.